Bueno, saludos tengan todos y bienvenidos a la conferencia del equipo profesionales en red, le habla su amigo Roberto Pérez y le doy la bienvenida a todos ustedes que están en la sala, siguen entrando y entrando y entrando personas, así que bienvenido a todos ustedes, les quiero decir que vamos a estar grabando esto en audio también, así que estamos gozando de estamos haciendo lo que tenemos que hacer para tener el éxito que queremos tener y queremos tener un éxito sin precedentes en red de mercadeo, poder desarrollar una organización gigantesca que no pueda a todos nosotros generar un ingreso residual y poder tener la libertad financiera, así que ese propósito es bien claro que lo tengamos porque cuando tenemos ese norte, ese sueño, ese deseo, eso nos da el impulso para entonces diariamente hacer las cosas que sabemos que tenemos que hacer para como les dije, tener los resultados, ese sueño de lograr lo que tú quieres, es lo que te mantiene motivado y en acción, motivado y en acción, siempre, no necesitas que otra persona venga a motivarte externamente y que te esté llamando y que te esté o sea incentivando a ti, no necesitas eso porque ya la motivación sale de dentro de a ti, sale, es tuya, es tu visión, es tu sueño, es tu meta lo que quieres lograr y cuando uno logra entender eso, pues entonces ya es más sencillo el negocio porque como te dije no tiene que estar recibiendo motivación constantemente, o sea ninguna persona debería estar recibiendo motivación para lograr lo que quieres, la motivación tiene que salir de ti mismo porque tú eres el que vas a ganar el premio en este tipo de negocio y eso es bueno que lo entendamos desde el principio, o sea que el que va a recibir el premio somos nosotros mismos, eso es bien importante, bueno, vamos a comenzar la presentación de hoy, vamos entonces a estar hablando de algunos temas, vamos a estar hablando de cómo iniciar explosivamente la red, vamos a estar viendo las cuáles son las acciones que te brindan resultados dentro del negocio, vamos a estar tocando cómo y dónde invertir tu tiempo, invertir tu tiempo, mucha gente no sabe dónde van a invertir su tiempo y por eso fracasan y vamos a estar tocando también unas cuantas objeciones básicas que las personas nos dan y con eso pues vamos a concluir este adiestramiento, así que toma lápiz y papel y anota. Te pregunto, es bueno que nosotros seamos sinceros con nosotros mismos, te pregunto, ¿está creciendo tu negocio? Tu negocio de red de mercadeo está creciendo, ¿estás seguro? ¿Por qué te pregunto esto? Porque es bien importante que tú sepas hacia dónde te estás dirigiendo, si lo que estás haciendo te está realmente dando los dividendos, los frutos, los beneficios que tú quieres. Muchas personas invierten meses haciendo el negocio y cobran sus comisiones y te dicen, ay, oye, aunque estoy cobrando, no me está funcionando. Y eso realmente no es cierto, no es cierto, porque cuando una persona dice que el negocio no le está funcionando, inclusive se ha cobrado, no es que la persona no le esté funcionando el negocio, lo que sucede es que sencillamente lo que están haciendo es que no le está funcionando, o sea que están haciendo las cosas incorrectas y por eso no están teniendo éxito. Porque si te pones a pensar, hay personas dentro del negocio que están ganando millones de dólares anualmente, millones. Y esas personas tienen los mismos productos, el mismo plan de compensación, la misma compañía, las mismas herramientas, lo mismo todo. Y como ellos están ganando millones y una persona no. Eso significa que no es que el negocio no funcione, porque ellos lo están haciendo funcionar. Es que uno no ha expuesto el trabajo suficiente o uno simplemente no ha hecho las cosas que ellos hicieron. Y por eso este tipo de negocio siempre decimos que nosotros lo que tenemos que hacer es imitar a las personas, imitar a las personas que están teniendo éxito. ¿Ok? Entonces, cuando uno está consciente de eso, entonces que uno puede iniciar y tener éxito en la red. Así que, ¿cómo nosotros vamos a iniciar explosivamente la red de mercadeo? ¿Cómo es que lo vamos a hacer? Qué pregunta más interesante, ¿no? ¿Cómo es que lo va a hacer? Oye, Roberto, ¿cómo lo hago? Pues mira, vamos a comenzar con lo básico. Lo básico dice que primero tú tienes que decidir comenzar. Decidir tiene que decir, oye, voy a empezar. Porque hasta que uno no se decida, la gente se da cuenta que uno no se ha decidido. Entonces uno habla con, 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 ay, es que pronto empiezo. Bueno, déjame ver si funciona. Y uno empieza a decir todas esas cosas. Y de repente uno dice, oye, pero ¿por qué la gente yo no las inscribo? ¿Por qué no se inscriben conmigo? Pues claro, si, si uno no ha decidido comenzar y ellos se dan cuenta. Uno se da cuenta. Así que cuando uno ya tomó la decisión, entonces la gente se da cuenta. La gente sabe que tú vas a ir adelante en el negocio. ¿Se inscriban ellos o no? ¿Me sigue? O sea, eso es bien importante que lo entendamos. Nosotros proyectar, proyectar que sabemos hacia dónde vamos y que lo estamos haciendo con ellos o sin ellos. Tú estás tratando una postura, esa postura, te pone una posición y te da esa, esa fuerza interna que todo el mundo dice, wow, con esta persona que yo me quiero oficiar en el negocio porque sabe hacia dónde va. Se nota que está decidido. Y una persona que está decidida, pues todo el mundo lo sigue. Y esa es una de las grandes verdades que siempre se ha dicho en este tipo de negocio. Así que lo primero es decidir comenzar para iniciar explosivamente crecer el turre. Lo otro que ya hemos mencionado anteriormente es nosotros conectarnos a el sistema. Cuando hablamos de conectarnos al sistema, uno dice, bueno, Roberto, pero qué es eso de conectarse al sistema? No entiendo el sistema. ¿A qué te refieres? Bueno, el sistema sencillamente es todo lo que hace el equipo profesional en red para que tú tengas éxito. O sea, qué hace el equipo? El equipo hace, por ejemplo, esta llamada, este webinar, lo hace el equipo. Pues este webinar es parte del sistema, del sistema de empoderamiento, del sistema de duplicación, del sistema de motivación, del sistema de adiestramiento, como se le llame. Nosotros hacemos reuniones en las casas. Así que ese tipo de actividad, que es la columna vertebral de tu negocio, hacer reuniones en las casas, eso es parte del sistema. La página del equipo pro punto com, eso es parte del sistema. O sea, todo lo que nosotros hacemos para, como asociado, no como compañía, como asociado, para que el negocio crezca, eso se le llama el sistema. Los seminarios, las llamadas de conferencia, los emails que nosotros enviamos, o sea, todo. La reunión semanal, la reunión central, todo, todo, todo. Lo que los asociados hacemos, a eso le llamamos el sistema que nosotros hemos desarrollado para desarrollar el negocio y duplicarlo. Así que, de esa forma es que uno inicia explosivamente en la red, conectándose al sistema. Es cierto que hay personas que al principio no entienden eso. Y dicen, bueno, yo no necesito eso. Y yo le digo, bueno, tú podrías armar un taller de mecánica para arreglar automóviles. Pero, ¿qué pasa si tú teniendo el taller no tienes las herramientas? Tienes los clientes, los clientes tienen sus autos que necesitan que los arregles. Estás tú con el conocimiento, pero sin las herramientas. Pues entonces no hay taller, no va a haber producción porque no está la herramienta, no está el sistema que hace que el taller funcione. Pues entonces lo mismo pasa en el negocio. Necesitamos conectarnos 100% a ese sistema. Que ya sabemos que está puesto en el libro de las nueve leyes esenciales para la libertad financiera en red de mercadeo. El libro no es el sistema. El libro es una herramienta más dentro del sistema. Lo que pasa es que el libro te enseña cómo usar el sistema, ¿no? Es como ahora tener las herramientas en el taller, te tienes a ti, pero necesitas un manual para saber cómo arreglar el auto, ¿verdad? El manual te dice, si tú no sabes bien, pues tú haces referencia al manual de cómo arreglar el motor de ese auto, por ejemplo. Pues eso es bien importante dentro de un taller de mecánica, ¿no? Porque el mecánico no lo sabe todo. Los modelos cambian, ¿no? Y hay muchos cambios. Pero si tú tienes un libro o una computadora como referencia, nosotros usamos aquí el libro titulado las nueve leyes esenciales para la libertad financiera en red de mercadeo, que es un libro que es un best seller dentro del equipo y ahora pues ya muchas personas de otros negocios, de otras redes de mercadeo, de otras empresas, lo están utilizando ellos también, porque se han dado cuenta que ellos no tienen esa herramienta que es indispensable. Hay muchas compañías en red de mercadeo y muchas personas que tienen buena intención y pueden tener buenos productos y todo esto, pero no tienen un sistema de duplicación. Si no tienen un sistema o un libro, pues se le va a ser bien difícil, bien difícil desarrollar un negocio porque no les va a duplicar. El libro es indispensable que lo tengan, que lo lean y obviamente que lo apliquen. Así que el libro de las nueve leyes es crucial dentro del cual negocio, de cualquier networker que quiera desarrollar esto profesionalmente. Lo otro para iniciar explosivamente a la red es que obviamente, de hecho ya el libro no lo dice, que tenemos que escribir tus sueños, escribir tus sueños y tus metas. Esto lo hemos compartido en muchos otros seminarios y webinars que hemos hecho. Ok, así que esto es bien interesante que lo podamos tener en cuenta, escribir tus sueños y tus metas, porque como dijimos al principio, cuando tú tienes tus sueños y tus metas claras, entonces es que uno pues tiene la gasolina para uno echar para adelante. Ok, obviamente esos sueños y esas metas se ponen bien, bien potentes cuando uno tiene un plan de trabajo. un plan de trabajo. Cuando tú tienes un plan de trabajo, entonces es que la gente se motiva y arranca a hacerlo. Te vas a dar cuenta que hay que hacer una lista, una lista de los prospectos. Tienes que poner por escrito, no en la mente, ni no una lista por hacer, una lista por escrito de las personas a las cuales tú le vas a hablar de tu negocio. Eso es indispensable aquí y una vez hacer la lista, vas a invitar a esas personas para darle la presentación. Invitar para dar la presentación. O sea, porque a alguien hay que hablarle del negocio. Las personas no se inscriben por arte de magia. Todo el mundo que se ha inscrito es porque se le ha dado una presentación. Y todo el mundo que se le ha dado una presentación, primero se ha invitado a que vea la presentación. Así que hacemos la lista y esas personas las invitamos y les damos una presentación. Mi consejo es que hagas una reunión en tu casa o hagas varias reuniones en tu casa y los invites a ellos a tu casa. O te puedes reunir en algún restaurante o en algún área donde ustedes puedan sentarse en algún recibidor, en algún hotel, en algún sitio que tú te puedas sentar y explicarle tu negocio a esa persona. Y le dan la presentación, una presentación corta, una presentación, o sea, mientras más corta mejor, no debe pasar ni de 30 minutos. Es algo sencillo, breve, para que él tenga una idea de lo que se trata el negocio. ¿Está bien? Así que después, ¿qué vamos a hacer? Vamos a continuar haciendo eso hasta que logres tus metas. Continuar hasta que logres tus metas. Ahora, ¿cuáles son las metas, Roberto? ¿Cuáles son las metas? Pues mira, dentro del negocio, dentro de la red de mercadeo, las metas son las diferentes posiciones que tiene nuestra compañía. Ellos tienen unas posiciones, unos rangos, también se le llaman, y según tú vas subiendo de posición o de nivel, y vas subiendo y subiendo y subiendo, va ganando más dinero. Así que tienes que ver cuáles son las posiciones en la compañía, para entonces esas sean tus metas. Dentro de un mes voy a lograr hacer tal posición. Para dentro de dos meses voy a ayudar a tantas personas para llegar a la otra posición. Y así subiendo hasta que logres la posición que tú quieres, porque te va a dar el ingreso que tú quieres. Así que documentate, infórmate, averigua cuánto dinero uno podría ganar en la posición que a ti te guste, o el dinero que tú estés buscando, y haz un plan de acción continuo hasta que logres tu meta y llegar a esa posición. ¿Está bien? Así que eso es bien importante. Eso es algo básico de cómo iniciar explosivamente la red. Ahora, vamos a ver ahora cuáles son las cosas, cuáles son las acciones, las acciones que te van a dar esos resultados. Porque a veces nosotros no sabemos qué estamos haciendo bien o cuántos resultados nos podría dar. A veces nosotros hacemos algún trabajo, digamos, estamos cultivando tus metas. Oye, Roberto, yo estoy cultivando mis metas, cultivando mis sueños, cultivando mis metas, cultivando mis sueños. Eso está muy bien, pero eso no deja dinero. Hay que ver cuáles acciones te dan resultados. La primera le llamo acciones personales. Hay acciones personales, acciones promocionales y acciones comunicativas. Las acciones personales son cultivar, cultivar tus metas, cultivar tu desarrollo personal, leer libros, escuchar audios. Eso es bien importante. Porque te van a hacer más grande a ti. Entonces, lo bueno de cultivar tus metas y desarrollarte personalmente es que cada día, como estás creciendo como ser humano, estás volviéndote un imán de personas. La gente quiere estar contigo por quien tú eres, porque tú te has convertido en el tipo de personas que los otros también quisieron ser. ¿Te ha pasado que tú admiras a alguna persona? ¿Algún gobernante? ¿Algún premio Nobel? ¿Algún artista que ha hecho algo famoso en la vida del mundo? ¿Verdad que todos nosotros siempre decimos, wow, cómo esta persona vivió en la integridad? Oye, cómo esta persona ha sido tan exitosa. Todos nosotros siempre tenemos varias personas así. Y tú te das cuenta que todas estas personas tienen un desarrollo personal bien alto. Y ahí es donde viene la diferencia. Cuando tú empiezas a crecer en tu desarrollo personal, tú empiezas a ser bien alto también. Entonces las personas quieren estar contigo en la red. Quieren estar contigo haciendo el negocio y eso es bien crucial para ti. Para que la gente quiera estar contigo porque hay personas que lo que hacen es sacar gente del negocio. O sea, tienen un desarrollo personal tan bajo que cada vez que hablan la gente se les quiere ir del lado porque siempre están hablando de problemas, de bochinche, de lo que salió en el periódico, de los problemas que tienen. Entonces tú imagínate una persona que esté hablando de problemas todo el tiempo. Uno que ya tiene problemas. Tú debes tener problemas. Yo tengo los míos también. Entonces cuando yo hablo con una persona, pues yo no quiero que me hable de problemas. Yo quiero que me hable de cómo crecer en el negocio. Pero para tener ese grado de concentración y de enfoque hay que tener un grado de desarrollo personal bien alto. Y yo te invito a que continúes haciendo lo que estás haciendo, que en este momento si estás escuchando este audio o este webinar, pues estás haciendo lo que tienes que hacer para tener éxito. Muy bien. Así que cada vez que tú estés haciendo estas acciones personales, como cultivar tu meta y desarrollo personal, te puedes acreditar un punto, un punto cada vez que tú hagas eso. Ahora, acuérdate que estamos hablando de las acciones que te dan resultados. ¿Qué otras acciones te pueden dar más resultados que eso? Entonces entra lo que le llamamos acciones promocionales. ¿Qué son las acciones promocionales y cuántos puntos te podrían dar? Digamos que tú estás haciendo una tabla y estás anotando cuántos puntos te vas a dar. Por ejemplo, una acción promocional es enviar la información a una persona. Cuando tú le envíes una información a una persona, pues tú te puedes dar medio punto por eso. Cuando tú conectas a una persona a la llamada de conferencia, a que escuche un mensaje o te conectas al número de nosotros que tenemos una llamada, una llamada grabada, pues cada vez que tú invites a una persona que escuche eso y lo escuche, te da otro punto. Si tú pones algún anuncio, algún, algo en el internet o volanteas, algo así, pues cada vez que haces eso te puedes dar otro punto. Entonces la idea es de ganar muchos puntos para que sepas cuáles son las acciones que te brindan resultados en el negocio. Entonces vienen las otras acciones que éstas te dan más puntuación. Le llamamos las acciones comunicativas. Ya tú estás comunicando. Cuando tú conectas a una persona a una llamada, digamos con tu auspiciador. Si tú tienes una persona y me la pones a mí en el teléfono, pues o a tu auspiciador, obviamente, por conectar esa persona a la llamada, tú te das otro punto. Ahora, cuando tú haces una cita, una cita tiene todavía más valor. Cuando tú haces una cita por teléfono con una persona, tú te das dos puntos en eso. Si una persona te dice, después de darle la presentación, que quieres que le vendas el producto, pues tú al venderle el producto te das tres puntos por esa acción. Si tú le das una presentación. Oye, también te das tres puntos por eso. Cuando tú auspicias a una persona, te das entonces más puntos, te das cuatro puntos. Y cuando tú estás adiestrando, como ahora mismo tú te estás adiestrando, cuando tú estás adiestrando a una persona, tú te das cinco puntos. Entonces, si te fijas con esta gráfica que te estoy mostrando, te vas dando cuenta que las acciones que todas te dejan resultados, pero ¿cuáles son los más resultados que te dejan? Hacer citas, vender productos, dar presentaciones, auspiciar gente y adiestrar gente. La realidad es que hay que hacerlas todas, porque hay que cultivar las metas, hay que tener desarrollo personal. Hay que hablar con la gente, anunciarse, todo esto, ¿no? Pero fíjate que con esto lo que quiero que veas es que tú mismo te organizes. Porque hay personas que están todo el tiempo poniendo anuncios y poniendo anuncios o enviando información, pero realmente no produce tanto como dar presentaciones, auspiciar y adiestrar a las personas. Dentro de la red de mercadeo, eso es una ley, una ley. Mi consejo es que vayas buscando tu agenda y vayas haciendo la lista de gente para entonces hacer citas con ellos y darles presentaciones y los que no se inscriban, pues le venden los productos, ¿no? O hay personas que te dicen, oye, déjame probar el producto primero. Excelente, se lo vende. Ganas dinero ahí. Pero sabes que cuando pises ya 10, 3, vas a tener un montón de puntos y ahí tú sabes que tú realmente te estás moviendo hacia el negocio, que lo que tú estás haciendo te brinda realmente un resultado. ¿Ok? Nosotros recomendamos para dar las presentaciones herramientas que sean duplicables. Una herramienta que sea duplicable, me refiero a algo que tú seas sencillo, económico. Algo que tú puedas, inclusive cuando termines de dar la presentación, regalárselo a la persona. Algo económico. Nosotros estamos usando o recomendando este folleto. Este es el folleto que nos está dando un resultado masivo. ¿Ok? Porque crea la duplicación. Este folleto da la presentación de una forma sencilla, rápida, visual, pero sobre todo duplicable. O sea, con este tríptico, todo eso está ocurriendo a la vez. Y eso es lo que hace que estos negocios funcionen, que sean duplicables. Así que siempre usa las herramientas del sistema. O alguna herramienta que a ti te guste, pero esta está como anillo al dedo. Es una sola hoja por adelante y por detrás. Y ya con esto da la presentación. Por eso es que estamos creciendo el equipo profesional en red. Porque estamos usando y teniendo herramientas que realmente nos brindan resultados. ¿Ok? Así que, bueno, otro punto bien importante dentro de la crecimiento de tus redes es ¿Dónde invertir tu tiempo? Obviamente el tiempo de nosotros es bien limitado. Tenemos nuestra familia, tenemos nuestras actividades sociales, la iglesia, nuestros amigos, el trabajo. Entonces necesitas un tiempo que sea productivo. El tiempo que tú saques para el negocio que te produzca. Y una persona cuando está empezando tiene que saber dónde invertir su tiempo en patrocinar. Tú tienes que la mayoría del tiempo. Tú tienes que invertirlo en patrocinar personas nuevas en tu negocio. Y te lo voy a repetir. Invierte tu tiempo dando presentaciones para poder patrocinar nueva gente. Eso va a ser lo más que te da resultados dentro de una red de mercadeo. Patrocinar y llevarlos a duplicarlos, a enseñarles a que ellos sepan hacer el negocio. Entonces, esta gráfica que tengo aquí lo que nos enseña es cuánto tiempo o dónde tú vas a dedicar el mayor esfuerzo en patrocinar nuevos prospectos y enseñarles a que se dupliquen. Si te fijas, aquí dice que el primer año el primer año completo uno está prácticamente el ciento por ciento del tiempo patrocinando personas nuevas. O sea, tú inviertes tu tiempo el primer año patrocinando. ¿Por qué? Porque si tú patrocinas suficientes personas es obvio que no todo va a ser el negocio. Un ejemplo. Vamos a suponer que tú el primer año patrocinaste 25 personas por ponerle un número. Pueden ser más, pueden ser menos, pero digamos 25, uno o dos mensuales, dos mensuales. Entonces, en promedio dos mensuales. Entonces, ¿qué significa? Que todos ellos no van a hacer el negocio. Lo que significa que tú vas a, y escucha bien la palabra que te voy a decir, tú vas a seleccionar. ¿Vas a qué? A seleccionar con quién tú vas a invertir tu tiempo en trabajar. Tú no puedes trabajar con todos a la vez. Uno quisiera poder trabajar con todos a la vez. Pues claro que sí, pero la realidad es que no puedes. Tú no puedes trabajar con tanta gente. Tú tienes que, y escucha bien, que este es el error que mucha gente comete. Tú tienes que escoger con quién vas a trabajar. Esas son las personas que tienen la actitud y que quieren hacer el negocio ahora. ¿Qué te dicen? O que me interesa. Vamos a desarrollar la red. ¿Qué tengo que hacer? Una lista. Vamos a hacer la lista. Aquí está la lista. Vamos a hacer una reunión en tu casa. Aquí está. ¿Qué fechas son las reuniones en mi casa? Y pues mira, vamos a hacer una la semana que viene y la semana de arriba. Excelente. Pues aquí están las dos fechas. Vamos a hacer las reuniones. ¿Cómo los invito? Pues mira, aquí está el libro de las nueve leyes esenciales para la libertad financiera. Léetelo y ahí te dice cómo vas a invitar a las personas. Excelente. Dame el libro. Aquí está. Ok. ¿Qué tengo que hacer ahora? Ese tipo de personas es el que va a hacer el negocio ahora. Con eso que tiene la actitud y están poniendo el trabajo con eso que tú vas a trabajar. Así de sencillo. Esa es la realidad del negocio. Si una persona te dice. Ah, bueno, déjame, déjame pensarlo. Yo te aviso. Déjame probar el producto primero. Dame uno o dos meses en lo que yo probé el producto. Y después si me funciona, yo te aviso. Pues mira, no hay ningún problema. Tú le dejas que probé el producto. Uno, dos, tres meses. Le pides referido. Y deja que lo pruebe, pero no trates de convencerlo de que haga el negocio. Si hay tanta gente, ¿para qué te vas a tratar de enfocar en uno que no lo quiere hacer? Que te lo está diciendo que no lo quiere hacer. No pierdas el tiempo. Busca gente. Sigue dando presentaciones y encontrando personas que tengan la actitud correcta para hacer el negocio como tú y como yo ahora. Así que el primer año uno está todo el tiempo dando presentaciones y patrocinando gente nueva. Y según van pasando los años, ya te vas a dar cuenta que para el segundo año ya el tiempo de auspicio ya no es el ciento por ciento. Ahora es como un 60 por ciento. ¿Ve? Porque ahora estás adiestrando más y reclutando menos. Cuando ya tú llevas tres, cuatro años en los negocios, pues te vas dando, según vas viendo la gráfica, uno está menos tiempo patrocinando gente porque ya tú estás duplicando tu grupo. Estás ayudándolos a ellos a crecer. Estás entrando, buscando gente en la profundidad de tu grupo, en niveles más abajo. ¿Dónde están los líderes más abajo en tu grupo? ¿Qué otro los trajo? No los trajiste ni tú. Otras personas que otro los trajo y tú los identificas. Identificas el potencial de esa persona que trajo otro. Y tú lo adoptas y trabajas con él como si lo hubieras inscrito tú, como si fuera un personal tuyo. No importa. Porque ahí hay una buena persona con buena actitud y lo que necesita es un buen mentor como tú. Entonces tú estás desarrollando la profundidad en el negocio que te da estabilidad en tu cheque. Al tú trabajar con ese de abajo, todos los que están arriba y en el medio están gozando. Y tú también, porque tú estás construyendo las bases de tu edificio en la red. Estás haciendo raíces profundas. Estás buscando la profundidad. Hay mucha gente debajo de ti ganando dinero. Y eso te da a ti la libertad financiera. Y en eso es que hay que enfocar en desarrollar la profundidad. Y según van pasando 4, 5, 7, 8 años, pues cada día una auspicia menos. Porque ya tú tienes un grupo sólido. Pero siempre estamos auspiciando. Siempre estamos viendo quién es el próximo líder. El próximo persona que lo va a hacer ya. Eso es bien importante que tú sepas dónde invierte tu tiempo. Ahora, hay personas que me dicen, oye Roberto, yo tengo un poco de miedo al prospectar. Te voy a dar algunas ideas, ¿ok? Tengo miedo a prospectar. Entonces, cuando eso ocurre, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué consejo yo te puedo dar? Pues mira, lo primero que te recomiendo es que no te enfoques en el prospecto. Enfócate en algo del ambiente. Vamos a suponer que tú te montas en un elevador. Tú estabas en un edificio, te montaste en un elevador y de repente abrió el elevador y entró una persona contigo. Que tú dices, oye, esta persona le quiero hablar de mi negocio. Pero me dio miedo a prospectarlo. Ay, ¿qué le digo? No sé qué decirle, Roberto, cómo arranco la conversación. Ok, ahí es donde viene el problema. Si ese es tu caso, pues mira, lo que pasa es que te estás enfocando en el prospecto. No te enfoques en el prospecto. Mi consejo es que te enfoques en otra cosa. Enfócate en el mismo elevador, en la economía, en el clima. Por ejemplo, le puedes decir, ah, cuando abre así el elevador, le dices, ah, bueno, buenas tardes, buenas tardes. Oye, qué día más bonito hace hoy, ¿no? Y te va a decir, sí, 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 el día está bonito. Ah, sí, qué bueno. Y empezó la conversación. Empezó la conversación. Y tú vas a calificar, a cualificar ese prospecto. Porque no significa que lo vas a prospectar. Significa que lo vas a cualificar si tú, y si tienes mala actitud. Y te dice, sí, el día está bonito, pero a mí no me importa el día. Así que, si tienes mala actitud. Obviamente, ¿qué tú vas a decir? Bueno, con este yo no quiero trabajar. Pues ya, lo descalifica. Tú no tienes que prospectarlo. Ahora, si tú ves una persona que es amable, te dice, oh, sí, está muy bonito el día. Gracias, ¿verdad? Oye, y empieza la conversación. Después de eso, ah, perfecto. Entonces, tú vas a encontrar algo en que estés de acuerdo. Esa es la estrategia. Encontrar algo que estés de acuerdo. ¿Ok? Entonces, algo en que estés de acuerdo. Pues, por ejemplo, ¿qué podría hacer eso? Algo en que estés de acuerdo. Digamos, oiga, usted tiene unos zapatos. Usted tiene algo igual que el mío. Usted tiene el carro igual que el mío. Usted tiene tres hijos igual que yo. Tengo tres hijos también. O sea, que tú vas a encontrar algo en que ambos estén afín. Oye, el primo tuyo es el primo mío también. Oye, trabajamos para la misma empresa. Algo. Oiga, me encanta su prendedor. O lo que tiene aquí guindado en la chaqueta. O a veces las damas tienen una pantalla bien bonita. Ay, qué linda es esa pantalla. Entonces, ¿le gustan las pantallas grandes? Mire, las pantallas mías grandes son también a mí. ¿Le gustan las pantallas grandes? Mira, las mías también son grandes. Bueno, no las mías. Yo no uso pantalla. Pero en el caso de las damas, tú me entiendes, ¿no? Muy bien. Yo sé que tú entendiste. La cosa es que tú encuentres algo que ambos estén de acuerdo. ¿Por qué? Porque se abre la comunicación. Y si no encuentras nada y no hay nada, bueno, pues te olvidas de él. Simplemente dice, oye, ¿cuál es el próximo? Next. Próximo, próximo, próximo. Ya está, porque lo más que hay es gente. Lo más. Y una vez yo aprendí que me dijeron, oye, Roberto, en este planeta Tierra, después del agua, lo más que hay es gente. Gente. No, no. Entonces, y con eso yo aprendí a que no me atollo, no me atoro, no me freno porque uno me dijo que sí o dos me dieron que no. Yo sigo para adelante y se acabó. Nada me detiene porque yo voy tras mis sueños y tras tu meta. O sea, estamos haciendo algo más grande que lo que opine la persona que tú tienes al frente. Si él opina que no le gusta, pues allá él. ¿Me sigue? Ya, eso es bien sencillo. Ahora, continuando con el tema, pues vamos a tener también objeciones, ¿verdad? Cuando tú le das la presentación, digamos que sea el caso, y la persona pues al final te da una objeción. Entonces, déjame compartirte algunas de las objeciones más comunes. Por ejemplo, te vas a dar cuenta que por lo menos el 60% de la gente te dice, mira, es que estoy muy ocupado. O sea, que no tengo tiempo. Cuando una persona, eso te lo van a decir en el 60% de las veces. ¿Está bien? Otra te voy a decir, no tengo dinero, no conozco a nadie. Yo creo que estos son pirámides, no me gustan las ventas. Hay muchas cosas que la gente te pueden decir. Y obviamente cuando te dicen eso, es que no saben. No saben lo que tú tienes. Ellos no saben cómo se van a beneficiar. Pero bueno, en el caso, cuando te dicen que estoy muy ocupado, lo que ocurre en la mente de ellos, ¿qué es lo que está pasando? Lo que pasa es que ellos te están viendo como si tú fueras un jefe. Como si tú fueras un jefe. Y lo que pasa es que ellos tienen que sentir que él y que tú van a ser un equipo. No jefe empleado, un equipo que van a ser compañeros, que van a trabajar juntos y que juntos van a pasar los obstáculos. ¿Cómo tú te sientes cuando una persona te dice vamos a trabajar juntos y vamos a enfrentar lo que sea juntos? ¿Verdad que te sientas bien? Pues eso mismo tienes que sentir tu prospecto cuando le da la presentación. O sea, cuando me dicen que está muy ocupado, entonces yo me digo, bueno, ¿para qué es que estás muy ocupado? ¿Para ir a una reunión? ¿Para mirar un negocio? ¿O para ganar dinero? ¿O para mejorar tu salud? O sea, ¿para qué es que tú estás ocupado? ¿Verdad que para eso uno se desocupa? ¿Para ganar más dinero? ¿Para mirar un negocio? ¿Verdad? Claro. Entonces, ¿qué tú puedes hacer? Si te dicen algo que está muy ocupado, pues tú le puedes hacer varias preguntas. Por ejemplo, tú le podrías preguntar, oye, ¿tú realmente no quieres ganar más dinero? La persona te va a decir, o sea, con esa pregunta tú lo desarmas. ¿Tú realmente no quieres ganar más dinero? O sea, se lo dice con una sonrisa en la boca, ¿no? No lo mires así amenazante. Oye, o sea, ¿que tú realmente no quieres ganar más dinero? La persona se va a quedar sin palabras. Porque claro que necesita más dinero. El que te diga que no te está mintiendo. Porque estoy seguro que al otro día sale a trabajar. ¿Para qué trabaja? Para ganar dinero. Así que si te dice que no, eso no, 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 no es compatible. ¿Ok? O le puedes decir, mira, hay personas, ¿verdad? Si tú tienes la confianza, tú le puedes decir, bueno, lo que entonces es que tú no quieres trabajar conmigo. Una vez más se queda mudo y te va a decir, no, 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 no es eso, no es eso. Bueno, entonces, ¿qué? Con toda la confianza me puedes contestar. No va a salir mi sentimiento. La persona se abre, dice, bueno, en verdad. Y te dice entonces la verdadera razón. Y te digo que no tienes razón. Porque cuando nosotros le hablamos a la gente del beneficio que nosotros tenemos en Red de Mercadeo. Los tres beneficios que tú y yo ofrecemos son, número uno. Número uno. Tú imagínate que tú vas a ofrecer una bandeja en una fiesta, en un cumpleaños, en una boda. Tú estás pasando la bandeja de los entremeses. Y en esa bandeja hay tres cosas. Hay dinero adicional. La persona va a ganar dinero adicional. Las personas pueden ganar mejor salud. Y las personas pueden tener libertad de tiempo. Esas son las tres cosas que tú y yo ofrecemos. ¿Y quién le va a decir que no a eso? Todo el mundo quiere eso. ¿Está bien? Entonces, bueno, si la persona está demasiado negativa, qué sé yo. Pues mira, no te preocupes. Pues mira, qué tal si terminamos esta conversación y te llamo dentro de uno o dos meses. ¿Qué va a decir está bien? Llámame dentro de uno o dos meses. Y ya. Esto es bien sencillo, mi gente. Así que cuando te dicen, estoy muy ocupado, puedes decir eso. O si te dicen, no tengo tiempo. Pues le dices eso a la gente, le contestas eso que te acabo de decir. Ok. Otra cosa que te pueden decir la gente es que te dicen, oye, ¿y tú cuánto estás ganando? Ok. ¿Cuánto tú estás ganando? Ahora, si te preguntan eso, ¿qué tú le podrías contestar? Tú le podrías decir, bueno, hay personas que hacen mucho dinero y personas que no hacen dinero. Ahora, ¿cuánto a ti te gustaría hacer? ¿O cuánto a ti a ti te gustaría ganar? Entonces tú lo que estás haciendo es que estás invirtiendo la pregunta que él te hizo a ti, tú se la estás como un boomedang, se la estás tirando tú a él, se la estás pasando a él. Porque cuando la persona te hace la pregunta a ti, lo que está ocurriendo es que la persona, al hacerte la pregunta, uno siente, y es normal, uno siente como que la presión de contestar. ¿Verdad? Así que tú lo que haces es que tú, la técnica es que tú le, la pregunta que te hace, tú se la devuelves con otra pregunta. Oye, ¿pero cuánto sería lo que te gustaría ganar a ti? Entonces tú le haces la pregunta a él y él va a empezar a pensar, bueno, para mí son mil dólares, dos mil, tres mil, cinco mil, qué sé yo, el dinero que te diga. Y si te dice, ah, cinco mil dólares, oye, o sea que cinco mil dólares para ti son algo que, si tú te ganaras cinco mil dólares mensuales, diez mil dólares mensuales, lo que sea. O sea, el número que él te diga, eso para ti es interesante, ese número, tú estarías dispuesto a ver de cerca el negocio por cinco mil, diez mil, veinte mil, lo que te diga. Como él te dio el número, te va a decir, ah, bueno, pues por esos cinco mil o diez mil, sí. Ah, pues excelente, vamos a hacer la presentación, saca tu agenda, ¿cuándo tú quieres que te dé la presentación? O sea, así siempre se hace esto, ¿ok? Ok, otra, si te dice cuánto tú estás ganando y tú no le quieres contestar eso, ¿qué otra cosa le podrías contestar? Pues mira, tú le puedes decir, mira, ¿cuánto tú te estás ganando? Pues fíjate, mi oficiador ha ganado varios cientos de miles. O le puedes decir, hay personas que han ganado millones de dólares en comisiones, ¿y tú sabes qué? Yo estoy haciendo y yo estoy siguiendo todos sus pasos y todas sus recomendaciones. Con esto tú lo que le quieres decirle es que si tu amigo se ha ganado cientos de miles o millones de dólares y tú estás siguiendo su paso, obviamente que él va a pensar que tú también vas a estar ganando eso. Nuevamente, él te hace la pregunta a ti, te pone la presión y tú le contestas con otra cosa. Esto es bien sencillo, mi gente. Cuando tú aprendes a contestar objeciones, que eso va a ser el pan nuestro de cada día en este tipo de negocios, tú contestas las objeciones. Es más, ya te las sabes hasta de memoria. ¿Verdad que sí? Cuando tú, cuando yo, si yo te pregunto cuánto es 2 por 2, que tú me vas a contestar. Bueno, Roberto, 2 por 2, 4. Yo te digo, ¿y cuándo tú te aprendiste eso? Oye, cuando estaba en tercero o cuarto grado. 4 por 4, 16. 8 por 8, 64. O sea, tú te, si tú te aprendiste todas esas tablas de multiplicar a esa edad de memoria. Que tú te aprendas cómo contestar 5, 6, 7, 8 objeciones de memoria. Eso es fácil también. Eso es facilísimo y más si te van a hacer rico. ¿Verdad? Así que vamos a estar entonces con estas ideas que te estoy dando. Algunos te dicen, oye, ¿y cuánto tiempo tú llevas en el negocio? Porque también a veces hay personas que entran en el negocio y bueno, pues por la razón que sea, no arranca rápido, ¿no? Pasan cosas en tu vida, la persona se distrae, viene alguna enfermedad, viene algo inesperado. Y a veces, a veces hay personas que lo que están es probando los productos por meses. Y está bien eso. ¿Está bien? No hay ningún problema con eso. Cada cual tiene su ritmo de progreso según sus habilidades y según su enfoque y según sus necesidades. Y eso está bien. Aquí todo el mundo es bienvenido. Pero si alguien te pregunta cuánto tú llevas, tratando de buscar cuánto tú estás ganando, que tú le podrías contestar en esa ocasión. Tú le podrías decir, oye, ¿no te ha pasado que tú has comprado un libro y lees solamente algunas páginas y entonces lo guardas sin terminar? Entonces, ¿qué pasa? Al año te encuentras el libro, lo agarras y te sientas y de una sentada, ¡buah! Viene y te lees el libro completo. ¿No te ha pasado eso? La persona te va a decir, oye, sí. Pues mira, eso a mí me pasó también. Empecé en el negocio, me inscribí, llevo usando seis meses los productos, siete meses, un año, qué sé yo, dos años. Bueno, estuve usando los productos, pero ahora es que me senté y me leí el libro, me lo estoy leyendo completo y por eso te estoy hablando ahora del negocio. Así que siempre recuerda esto, amigo. No es cuando tú entras en el negocio. Es cuando el negocio entre en ti. Cuando realmente comienza. Y mi consejo es eso, que abra tu corazón. Abre tu mente. Algún día tenemos que ser más inteligentes, más sabios y tomar acción. Porque si no tomamos acción, vamos a seguir donde estamos. Y no queremos estar donde estamos. O tú te sientes contento donde te encuentras financieramente hoy. Contéstate a ti mismo eso. Bueno, si tú no te sientes contento financieramente hoy, pues entonces es que hay que hacer algo diferente, ¿no? Porque dicen que la definición de locura es hacer lo mismo todos los días, todos los años y esperar resultados diferentes. Eso no va a ocurrir. Tenemos que si querer resultados diferentes, tenemos que hacer cosas diferentes. Y yo sé que tú sabes eso. Así que por eso estamos aquí haciendo esta reunión, haciendo esta conferencia, grabando este audio. Para que tú puedas repetirlo una y tres veces o cuatro o veinte veces más, las que sean necesarias hasta que se te grabe. Y le puedas pasar este audio a las personas que están en tu grupo, para que ellos también crezcan y tengan la información que tú estás teniendo en este audio, en este webinar. Así que utilízalo, pásalo, comparte esta información con otras personas que están en tu negocio. Para que ellos también crezcan, porque si ellos crecen, tu negocio crece también. Y esto se duplica. Estas son herramientas que se duplican porque son fáciles de utilizar, escucharlas y ya y repetirlas y repetirlas. Por lo menos así fue que yo he ido aprendiendo. Así que, como dijimos, hoy estuvimos tocando todo esto de cómo hacer crecer el negocio, de cómo iniciar exitosamente en tu red. Hablamos que te tienes que decidir a comenzar, que hablamos de conectarse al sistema, de escribir tus sueños y tus metas. Hablamos de cómo hacer tu lista, de invitar, de continuar hasta que logres tus metas. Estuvimos hablando de las acciones que brindan resultados para que tú sepas cuántos puntos te vas a dar, para que sepas qué cosas te dan resultados. Y hablamos de que las más que dan esos resultados son hacer las citas, dar las presentaciones, patrocinar nuevas personas y adiestrarlas. Eso siempre te va a dar resultados. Hablamos también de que usando los folletos y las herramientas que tiene el equipo profesionales en red, te va a crear la duplicación. También te hablamos hoy de cómo invertir tu tiempo, cómo ese primer año patrocinar, concentrarte en patrocinar nuevas personas. Y el segundo año, pues ya puedes ir bajando el ritmo de auspicio porque ya tienes mucha gente duplicando y la profundidad en tu negocio, los niveles más abajo se están dando. Y hablamos también de las objeciones básicas, algunas objeciones para que tú puedas tener algunas ideas, herramientas para que puedas estar más fuerte, sólido y seguro en tu negocio. Así que yo he llegado hasta el final de esta presentación y no sin antes quiero desearte mucho éxito, mucho éxito. Que tengas el éxito del mundo, que pongas tu trabajo, que pongas tu esfuerzo. Sabes que te tienes que hacer 100 por ciento responsable por los resultados que estás teniendo en tu negocio. Así que decide lo que quieres, cree que es posible, cree en ti mismo. Así que ponte a seguir a las personas que están teniendo éxito, porque tú sabes que, como siempre hemos dicho, el éxito de otras personas deja pistas. Así que mira a ver qué es lo que otras personas están haciendo, quita el freno que te puede estar bloqueando a tener tu éxito. Visualízate teniendo lo que tú quieres y simplemente hazlo, amigo. Hazlo porque no hay otra opción. La red de mercadeo ya se han probado, están funcionando hace más de 50 años. Hay personas que han hecho su fortuna grandemente y están teniendo la libertad financiera que ellos soñaron y por la cual ellos trabajaron. Y si ellos pudieron.